¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. El 14 de noviembre se festejó el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que ya en algún momento hemos tratado y que insistimos permanentemente por su importancia, que vamos a desarrollar en el programa, el hecho de concientizar y visibilizar a esta enfermedad para que usted tome conciencia de que es una enfermedad en general asintomática, que puede traer complicaciones muy serias y a distintos niveles, especialmente vascular, y que por supuesto usted con determinados cambios de hábitos de vida o teniendo hábitos de vida saludables muy tempranamente, puede usted controlar o evitar que esta enfermedad aparezca. Para poder desarrollar el tema, por supuesto que hemos invitado a un especialista en el tema, al doctor Mariano Forlino, y vamos a tratar de desarrollar y desentrañar, y que usted pueda entender a esta enfermedad y eventualmente qué es lo que debe hacer para que no lleguemos tarde al diagnóstico. Recordarle que en general, cuando uno llega al diagnóstico de diabetes, ya perdió mínimo 10 años y eso es mucho tiempo para muchos órganos vitales, riñón, cerebro, corazón, las arterias en general. Bueno Mariano, gracias por la aceptación, gracias por acompañarnos, y vamos a tratar de ver qué es esta enfermedad realmente que preocupa al mundo y que tiene 463 millones en el mundo en este momento y las proyecciones no son nada alentadoras para los próximos años. Así que, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. La verdad que sí, hay que hacer visible el problema de la diabetes, es muy importante, es uno de los lemas de la... hacer visible la diabetes, es uno de los lemas de la Federación Internacional de Diabetes, y tenemos un problema, digamos, muy relacionado con la vida en general, porque la diabetes puede llegar a comprometer la calidad de vida tal y cual la conocemos o la tenemos, si es que no prestamos de la debida atención, ¿sí? Y como bien decías, los números asustan. El número de pacientes con diabetes en la Argentina, además, más allá de la cifra que muy bien vos has dado, viene creciendo en los últimos años, la última encuesta nacional de factores de riesgo, mostró un aumento de la prevalencia, ¿sí? de la cantidad de gente que tiene diabetes en nuestra población argentina, que antes estaba por debajo del 10% y en mayores de 18 años, hasta el año 2018, que fue el punto de corte de la encuesta nacional de factores de riesgo, de salud, ya estábamos arriba del 12%. O sea, el 12% de la población adulta de la Argentina tiene diabetes. En nuestra provincia el porcentaje es todavía mayor. En la provincia de San Luis, en las ciudades de más de 5.000 habitantes, se reportó una cifra del 17% de personas con diabetes en mayores de 65 años. Y si nos ponemos a hilar más fino, en las personas de más de 50 años, estamos hablando de más del 20% de la población en general tiene diabetes. O sea, si uno sale a la calle, 2 de cada 10 personas que ven la calle adultas van a tener diabetes. Bien, y de esas personas que entran dentro de ese porcentaje de diabetes, ¿cuántos saben que son diabéticos y cuántos no? Bueno, de esto que estamos hablando, que fue una encuesta con autorreporte, la gente que reportó tener diabetes ya sabía que tenía diabetes. Se calcula que estamos viendo la mitad de la historia. Se calcula que aproximadamente hay un 50% que ya tiene el diagnóstico y un 50% que todavía no lo sabe y que en los próximos meses o años va a enterarse. Sobre esos pacientes es sobre los que tenemos que llamar la atención para que hagan la consulta. Generalmente cuando uno tiene ya el diagnóstico, obra en consecuencia, que sería lo ideal. Pero hay un porcentaje similar a este que se supone que no lo estamos viendo. Bien, y de esa cantidad de pacientes, ese 50% casi de pacientes que no sabe hasta ahora que es diabético, ¿cuáles son los factores o cuáles son las condiciones que tiene que tener en cuenta para concurrir, hacer básicamente un control, aunque sea una extracción de sangre, para hacer el diagnóstico y después, por supuesto, el tratamiento adecuado? Bueno, sí, las recomendaciones de controles anuales se estipulan a partir de los 40 años, pero en las últimas encuestas se ha visto un aumento de la prevalencia ya a partir de los 35, con lo cual se recomienda que la gente haga chequeos en general de la glucosa en sangre a partir de los 35 años. Sobre todo si, si son personas que tienen sobrepeso, personas con obesidad, personas que tengan algún otro problema de salud relacionado con enfermedades crónicas, hipertensión, problemas con el colesterol alto, tabaquistas, ¿sí? Todo ese, digamos, esos son factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, pero a la diabetes también. Y aquellas personas que tengan antecedentes en su familia de diabetes de tipo 2, de la diabetes más común del adulto, son aquellas personas que deberían hacer consultas tempranas, ¿sí? A partir de los 35 años empezar a hacer chequeos, controles, como para poder identificar ciertos factores o ciertos niveles de glucosa que nos orientan a este paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años, ¿qué actitudes, qué acciones podemos llevar a cabo para prevenir o para demorar la aparición de la diabetes? Bien, recién en tu explicación, muy bien decías vos, el predominio de la diabetes es en la diabetes tipo 2, que es la del adulto, con lo cual me gustaría que le explicaras a la gente en cuanto a la división o cómo puede dividirse la diabetes para el conocimiento. No es lo mismo la diabetes a los 2, 3 años, que tiene generalmente un origen, o la diabetes que se desencadena después de los 40 años, como vos decías, o 50. Teniendo en cuenta la inversión de la pirámide poblacional, también cada vez más los adultos mayores, el diagnóstico de diabetes es cada vez más frecuente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, para hacerlo gráfico, para poder explicarlo, la diabetes en sí es una patología, la diabetes mellitus sería el nombre, pero la conocemos todos como diabetes, se caracteriza por aumentos de los niveles de la glucosa en la sangre. Esos aumentos de los niveles de la glucosa en la sangre van a ser, están causados porque hay un déficit, o sea, falta insulina en forma completa, el organismo dejó de producirla, o en forma parcial, no alcanza con la insulina que mi cuerpo produce, o existe algún tipo de resistencia al efecto de la insulina. El cuerpo produce la insulina, pero el organismo no responde a su efecto. ¿Qué hace la insulina? La insulina lo que hace es llevar la glucosa desde la sangre hacia el interior de nuestras células corporales como fuente de energía. La glucosa es nuestra fuente de energía celular y la insulina hace que la glucosa ingrese a las células. Entonces, esto se da por distintas causas. La diabetes más frecuente, que es la diabetes de tipo 2, que es de más frecuencia la aparición en el paciente adulto, hay una deficiencia relativa. No es que falta la insulina en absoluto, sino que el organismo produce menos insulina de la necesaria, pero por otra parte tiene resistencia al efecto de la insulina. La insulina no hace tanto efecto. Y la aparición de esos dos factores, tengo menos insulina y además no hace el debido efecto, hace que los niveles de glucosa no se normalicen en la sangre y ahí aparece, digamos, llegamos al diagnóstico de diabetes. La diabetes más frecuente en los niños, que es la diabetes de tipo 1, hay un déficit absoluto de insulina. El cuerpo no produce más insulina y tenemos que aportar la insulina desde afuera. Eso es el tratamiento actual. En los pacientes adultos que tienen más frecuentemente la diabetes de tipo 2, que es esta diabetes que el organismo no produce suficiente insulina, generalmente podemos hacer tratamiento farmacológico de tipo oral. No tenemos que reemplazar con insulina, al menos inicialmente, o no en todos los pacientes, y tenemos muchas estrategias de tratamiento. Y cada día se descubren más, ya sea farmacológicas o la intervención, como bien al principio vos decías, lo que es el estilo de vida. Una adecuada nutrición, la actividad física, la vida, digamos, el adoptar actitudes saludables y costumbres saludables en la vida, son, digamos, dos de los pilares fundamentales, la nutrición y la actividad física principalmente, sobre los cuales vamos a sostener el tratamiento de la diabetes. Así es. En este punto quiero recordar o, digamos, recalcar el hecho de que, como en toda patología crónica, ustedes fíjense que el doctor ha estado hablando de tabaquismo, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión arterial, colesterol, etc. Es como si estuviéramos hablando o haciendo un programa sobre enfermedad cardiovascular. La diabetes está estrechamente relacionada a la enfermedad cardiovascular y neurovascular y la enfermedad renal. Porque los factores es básicamente la misma enfermedad. En cuanto al efecto del daño que produce y la base del tratamiento, independientemente de la terapéutica, que por suerte también disponemos cada vez de más, y mejor calidad y más fisiológica en cuanto al tratamiento, si uno no come adecuadamente y no hace actividad física, el efecto de esa medicación que pueda consumir el paciente no se va a obtener con toda su potencialidad y el control de la enfermedad, tanto cardiovascular como en este caso la diabetes, que es el tema que nos toca, también se hace más difícil controlar. Hay una relación directa. Y en este punto te quiero preguntar por qué han salido drogas últimamente para la diabetes, que se ha avanzado desde el punto de vista farmacológico en forma impresionante, y que incluso en drogas que en algún momento nos hemos cruzado en charlas sobre estas drogas, y que ya hay drogas que básicamente son hipoglucemientes, o sea, drogas que bajan la glucemia en sangre, pero que hoy por hoy, aún en pacientes no diabéticos, son utilizados para la patología como la insuficiencia cardíaca. Hasta ese punto tiene relación la diabetes con la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que afortunadamente la ciencia está aportando cada vez más herramientas de tratamiento. Nosotros vemos en los últimos 10 años hemos tenido muchos avances y mejores avances en lo que es el tratamiento farmacológico. También se han descubierto cosas, digamos, ciertos aspectos no farmacológicos del abordaje del paciente, de cómo tratar y cómo seguir al paciente con diabetes. También en la diabetes tenemos la tecnología, hoy tenemos muchos pacientes en los cuales podemos hacer monitoreo de sus niveles de glucosa, inclusive a distancia. Esta situación que tenemos con la pandemia que nos ha forzado a hacer asistencia a la distancia, hay muchos dispositivos que ahora los conectamos y nos conectamos con los pacientes y podemos ver sus niveles de glucosa. La tecnología nos ayuda muchísimo hoy en el seguimiento de los pacientes con diabetes. Y con respecto a lo farmacológico, esto empezó, digamos, la farmacología vino a terminar de unir un poco lo que veíamos todos, que la partidología cardiovascular, renal y metabólica estaban unidas, ¿sí? Cardiovascular, desde el punto de la enfermedad obstructiva, los infartos, los ACV, la insuficiencia cardíaca, y los metabólicos con la diabetes, el colesterol, y lo renal con la insuficiencia renal, la hipertensión, que también es cardiovascular. Y esto, ahora hablamos mucho del síndrome cardiorrenal como para poder englobar todo esto, y la verdad es que es muy alentador y creo que nos va a permitir tener una mejor perspectiva en los próximos años para el tratamiento de nuestros pacientes. En alguno de los programas, cuando comenzaba la pandemia y se empezaba a hablar de la utilización de la tecnología, recuerdo haber dicho en uno de los programas que me parecía que los pacientes que con mayor facilidad se podrían adaptar al control y al autocontrol e incluso a la interacción con su médico de cabecera, iban a ser los pacientes diabéticos por la cantidad de dispositivos que le permite automonitorearse y a su vez controlarse e interactuar con el médico de cabecera y cómo pueden mandar la información de la curva fisiológica de su glucemia durante el día y ajustar las dosis, etcétera, etcétera. ¿Eso pasó en el consultorio o no? Lo estoy viviendo a diario. Afortunadamente, a ver, esto siempre es una interacción, entre que nosotros los médicos nos involucremos y que el paciente acceda y le parezca adecuado. Tengo varios, o sea, bastantes pacientes afortunadamente en seguimiento en el cual podemos nosotros, yo desde el consultorio haciendo teleasistencia, ver sus niveles de glucemia en tiempo real. O sea, lo que le está pasando en este momento y eso la tecnología, los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa en los diabéticos tipo 1, los insulino dependientes, los que necesitan mucho de saber cómo está su glucosa en forma permanente, hoy tienen herramientas que son invalorables como para poder llevar a cabo. De hecho, no solo mejora su diabetes, sino que además mejora su calidad de vida, porque empezamos a ganar en seguridad del tratamiento, en avances, en control, y un poco nos forzó esto de la teleasistencia a usar herramientas que ya estaban, que era que él conectara su dispositivo para los controles a la computadora y yo conectara y me pusiera a ver cómo le iba. Y la verdad es que los resultados son muy buenos, son muy buenos porque el aprovechar estos avances tecnológicos nos permite estar un paso más adelante de lo que estábamos antes y es muy alentador el futuro en ese aspecto. Perfecto. Bueno, es así, como ustedes verán, realmente es una cosa muy apasionante esto de aplicar la tecnología y los pacientes diabéticos en eso llevaban la delantera, por suerte para ellos y para los médicos, en cuanto a optimizar el seguimiento, optimizar el tratamiento y evitar hipoglucemia, en este caso, como bien explicaba Mariano, especialmente los pacientes que utilizan insulina. Entonces, bueno, esto de la virtualidad y de la cuestión tecnológica vino a optimizar y a acelerar el uso de estas tecnologías que cada vez están más disponibles y son más fáciles de acceder, cada vez mejor. Así que realmente eso es muy bueno. Recordarles también, y en esto te quiero hacer una pregunta, me acuerdo que nos cruzamos en Mendoza en una charla en patología de la mujer y en este caso la diabetes, recordarles que la mujer diabética, que la diabetes ya de por sí, multiplica por dos o por cuatro la posibilidad de un evento cardiovascular o neurovascular. Punto número uno. Y por otro lado, si quien sufre ese evento cardiovascular o neurovascular es una mujer diabética, le va mucho peor a un hombre que pueda sufrir un evento cardiovascular o neurovascular que no sea diabético, o aún siendo diabético. Entonces, la mujer en ese aspecto debe ser mucho más estricta y debe tener sus controles mucho más estrictos que el hombre porque realmente en ese aspecto la lleva peor. Es simplemente un recordatorio y cada vez que tengo la oportunidad, lo hablamos con la doctora Milden del Sueldo cuando hicimos el programa de cardiología y mujer. Así que, y para ir terminando, Mariano, esto del estilo de vida, por supuesto que mientras más temprano mejor. O sea, acá el rol de la educación y el rol de la alimentación ordenada y tener el hábito de la actividad física, mientras más chicos mejor. Y creo que acá la educación en los chicos debe ser lo antes posible y sostenerlo en el tiempo. Debe haber programas para sostener la actividad y la alimentación ordenada en los chicos para que tengamos generaciones de adultos más sanos, ¿no? Sí, sí, claramente sí. Esto tiene que ver con cuestiones de la sociedad en general y la educación. Dentro de los aspectos educativos, formativos, deberíamos tener muy en cuenta la educación para la salud. En estos aspectos que tienen que ver con los problemas crónicos que van a suceder si no nos cuidamos en edades tempranas. El cuidado tiene que empezar desde temprano. La educación en cuanto a los estilos de vida debería empezar en la escuela y en casa cada uno de nosotros. Y luego nosotros como profesionales hacer la educación que nos corresponde en el consultorio. Hoy nosotros, a vos te sucederá lo mismo, hacemos mucha educación terapéutica en el momento de la consulta, ¿no? Porque es parte de nuestra tarea, pero sería mucho más fácil si lo implementamos sistemáticamente en la educación de la población para que sepamos cómo cuidarnos el día de mañana y a partir de ahora, obviamente, cómo hacemos para cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra salud en general. Nutrición, actividad física, descanso, todos esos aspectos. Bien, y como última pregunta, en Argentina tenemos el triste récord de ser uno de los primeros países en obesidad y sobrepeso en la edad preescolar y escolar y en la adolescencia. ¿Esto se ha visto reflejado en el incremento de la patología o no? Sí, desafortunadamente sí. Tenemos lo que yo decía en un momento que estamos viendo pacientes diabéticos de tipo 2 cada vez más jóvenes, ¿sí? Entonces el incremento de la obesidad, del sedentarismo, el sobrepeso en general. A ver, la encuesta esta de factores de riesgo, la última que publica el Ministerio de Salud de la Nación, habla de un 61% de las personas mayores de 18 años que tienen exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Uno después lo podés diferenciar, pero ya hay exceso de peso en más del 60% de la población adulta de la Argentina. Y yo creo que si lo miramos y queremos hilar fino, estamos llegando tarde. Así es. Así es. Bueno, realmente, gracias. Muchas gracias, Mariano. Creo que ha sido extremadamente claro. Pero, como verán, insistemos con el tema de los hábitos saludables. Ese es el sentido del programa. Las aplicaciones han sido extremadamente claras. Creo que no hay que redundar en nada ni repetir nada. Simplemente haga su consulta si tiene alguno de los antecedentes que el doctor aquí ha vertido. Y no se haga esperar, porque si no, se llega tarde, es más difícil, mayor probabilidad de complicaciones y se gasta mucho más dinero. Ustedes, su bolsillo y también la salud pública. En forma innecesaria, cuando uno puede prevenir la aparición de esta enfermedad con cambios de hábitos lo más tempranamente posible. Así que, a tenerlo muy en cuenta. Nosotros continuamos con el programa y en la próxima propaganda. Se termina el año. Pero nosotros no terminamos con los premios. Durante el mes de noviembre, seguimos a full. Con nuestros abonados de TV e Internet. Lunes, lavado de automóvil. Martes, voucher por estadía en cabañas de potrero de los Funes por dos noches. Miércoles, orden en supermercado Bea por 5.000 pesos. Jueves, bolsa de alimento más voucher para lavado de mascotas. Viernes, terminamos la semana llevándote un desayuno a tu casa. Y el lunes 30, terminamos el mes con un sorteo doble para el Super Bea por 10.000 pesos. La única condición para participar en estos sorteos es ser un abonado activo en nuestra empresa. Seguí eligiendo Carolina Cable Color y TBC Puntana. Internet más cable. Muy bien, para ya la parte final del programa, vamos a ir cerrando. Esto comenzó en el mes de noviembre, desde el 9 de noviembre al 29 de noviembre, la campaña de los 6.000 corazones, que se desarrolla por la Federación Argentina de Cardiología, en donde cada una de sus sociedades federadas, en cada provincia de todo el país, organiza actividades para también visibilizar y tratar de que la comunidad adquiera hábitos saludables y trabajar sobre los factores de riesgo que llevan a la enfermedad cardiovascular. Que aprovechando y siguiendo, dándole continuidad a la charla del bloque anterior, en los factores de riesgo principales, ¿cuáles son? Diabetes, que acabamos de tener la charla con el doctor Mariano Foglino, tabaquismo, obesidad o sobrepeso, sedentarismo, colesterol alto, presión arterial. Sobre todas esas cosas hay que trabajar. Esas son cosas que uno tiene que tener muy en cuenta. Actividad física temprana y en forma regular y constante, y alimentación ordenada, más todos los otros factores de riesgo, son fundamentales. La cuestión genética y hereditaria también es un factor muy importante. Si usted tiene un antecedente de una muerte temprana en su familia, de un familiar directo, papá, mamá, hermano, usted debe tener un chequeo cardiovascular antes de los 40 años. Y a partir de ahí verá si serán los próximos controles en forma anual, o cada cuánto se tendrán que hacer los estudios y qué tipo de estudios se tendrán que hacer. Así que, bueno, desde acá adherimos a la campaña de los 100.000 corazones. Entonces, por supuesto, lo invitamos a que usted se mentalice y trate e intente de cambiar los hábitos que acá nombramos permanentemente, que uno debe cambiar. No deje la medicación, especialmente a los pacientes hipertensos, diabéticos, con colesterol alto. Deje de fumar. Hay programas para que usted pueda dejar de fumar. No es cuestión de pastilleta, tiene que sentarse al frente del especialista, tiene que hablar con usted y ver de acuerdo a su forma de trabajo, los tiempos que usted tiene libre, cómo desarrolla un día suyo en forma habitual. A partir de ahí van a venir las terapéuticas y las estrategias para que usted pueda dejar de fumar. Y lo más importante, no vaya por las dudas. Usted tiene que tener la seguridad que quiere dejar de fumar. Si usted tiene la seguridad que quiere dejar de fumar, va, se sienta ante el médico que es especialista y ahí seguramente el éxito va a estar garantizado. La hipertensión arterial, como dijimos, también. Es muy importante. Si usted ya se sabe hipertenso y está tomando medicación, no debe abandonarla. Ahora, aún en estas épocas, usted debe tener la precaución de tener 5 o 6 días antes que se le acabe la medicación, ya su nueva caja de pastillas para continuar el tratamiento. Si usted ha tenido un infarto, exactamente igual. La precaución de tener todas las medicaciones necesarias. Colesterol alto, exactamente igual. Diabetes, exactamente igual. Así que, por favor, no deje de tomar la medicación. No abandone el tratamiento. No disminuye las dosis. No alterne las dosis porque eso lo va a poner en riesgo de potencialmente un nuevo evento cardiovascular. Igualmente, si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, ¿sí? Todas esas cosas hay que tenerlas absolutamente controladas. Y por último, la actividad física. 30, 40 minutos en forma diaria, ¿sí? Básicamente aeróbico. Si está en sobrepeso u obesidad, hace mucho que no lo hace. La actividad física recomendable es que no sea de contacto, una bicicleta fija, natación y, por supuesto, la alimentación ordenada. Interconsulta con nutricionista y, a partir de ahí, comenzar a trabajar y desandar el camino para bajar de peso y después ir incorporando progresivamente las actividades físicas. La consulta nueva con su médico es muy importante. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Espero les haya gustado. Haga caso. Escuche su organismo y haga lo que tiene que hacer. Nos vemos en 7 días. ¡Gracias! 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 Gracias.